Hola amigos, saludos desde Feng Shian, aquí en Sunny Sunday, venimos a tomar un café, les presento el lugar. Y bueno, venimos a tomar un poco de café, porque el clima está bastante bien. Entonces, vean, este es de las únicas cafeterías aquí en Feng Shian. Y, vean, hace rato vine con unos amigos. Man boobs, man boobs, check out the man boobs. Bueno, tal vez voy a editar eso. Hola, qué pedo. Tal vez tengo que editarlo también. Y bueno, venimos aquí a tomar un Meishi Café, que es el... Meishi Café es como el café... bueno, es el café americano. Sí. Entonces, pues aquí el precio... ¿Cuánto fue este café? 10 NB. 10 NB, que es 1 dólar, 30 centos. Sí. Entonces, el precio de estos son de 10 yuanes. Y que serían como 1.5 dólares, más o menos, al precio de hoy. Y bueno, ellos son mis colegas. Y vean, estamos aquí. Aquí es como la zona... El vecindario, digamos, chino. Ese que está allá atrás, el Shichihuahilián. Es donde vamos a comprar los vegetales. Y cosas así. Y vean, esta es la masada que viene. Sí. 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 Ah, dice que tiene un hijito de 4 años. Lo que pasa es que ellos siempre vienen aquí, pero este... Dicen que ayer por primera vez la vieron. Pensó que con su novio... 4 años, ¿eh? Pero están casados, no. Ah, entonces no era su novio, era su esposo. Ah, sí. Las chismes de la cafetería de Feng Zhang. Y vean, de hecho esta cafetería... Eh... Bueno, es más bien como puro pan de dulce y pasteles y tal. Pero está bien. Pequeña, pero con lo necesario. Vean, les muestro un poco lo que hay. Esos son los pasteles. Y los pueden diseñar también. Para el cumpleaños y tal. Porque ya, de hecho, hemos comprado aquí uno. Para... Una ocasión que tuvimos un cumpleaños en la escuela. Eh... Bueno, no fue de la escuela, pero... Y vean. Aquí están los... Panes. Ya todos estos ya probé bastantes. Vean ese pan ahí como con Oreo. Se les antoja. Se les antoja. Estos son muy clásicos de Shanghai. Son panecitos y adentro le ponen una salchicha. Como estos de acá. Vean, este es el tipo pan de sándwich. De hecho, aquí lo único malo que no me gusta que tienen es... No venden baguettes. Normalmente no sacan esa sillita. Pero... Ahorita les preguntamos hace rato. Que se la pueden poner porque... Hace un poco de... O sea, está muy bien el clima, entonces... Para tomar un poco el sol. Antes de que se nos... Venga el frío porque ya en diciembre... Bueno, de hecho el próximo mes yo creo que ya se va a empezar a enfriar. Y bueno... Comentarles que aquí en... Bueno, normalmente la cultura en China pues era mucho de café. Perdón, de té. De té. Casi siempre es de té. Y tiene una gama muy grande de todo lo que es el té variado y tal. Pero últimamente la nueva generación como que se está... Yendo mucho por hábitos de café. Entonces a tal grado que por ejemplo empresas como Starbucks ahí en Shanghai. Cerca de la... Me parece que están cerca de la Fresh Concession. Tienen el Starbucks más grande del mundo. Por ahí creo que les puse unos videos. De la vez que fuimos. Hace unos cuantos meses. Y la verdad es que el Starbucks está impresionante. No solamente tiene café pero tiene muchísimas cosas más. Es restaurante y tienen ahí toda la... Como que la fábrica y se nota como es que lo están haciendo y tal. Entonces... Pues ya el... Digamos la cultura del café como que ya se está impregnando un poco más en la... En la cultura china, sobre todo en las nuevas generaciones. Pero... Pues el café siempre sigue siendo la opción también. Y bueno nada. Pues los dejo aquí con el café. Saludos desde... Feng Shian. Sí, Feng Feng Shian. Estamos teniendo el café. ¿Cuál fue tu café? ¿Cuál fue tu café? Un cappuccino. Este es el cappuccino. ¿Cuánto costó ese? ¿Cuánto fue? 15. Este costó 15 yuanes. Y el mío que ya se los enseñé. 10 yuanes. Y este es el cappuccino también. Este también fue 15. También 15. Bueno amigos pues nada. Saludos. Y nos estamos viendo a la próxima. Chao, chao. Adiós amigos.